Una polla pinta Una polla pinta y una colorada ponen sus huevitos en la madrugada Y de rama en rama y de flor en flor canta un pajarito rendido de amor Paloma blanca, piquito de oro, que con tus alas volando vas Pasan los montes, pasan los ríos, pasan las olas del ancho mar Paloma blanca, piquito de oro, que con tus alas volando vas